En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a abrir una nueva sección que se va a llamar Puebla y su cocina. Yo nací en Puebla muy orgullosa, me siento de ser poblana, de ser mexicana y vamos a empezar a hablar sobre toda la gastronomía poblana desde un punto de vista literario pero también hablaremos de todas sus recetas de cocina. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete, dale click a la campanita para que te avise cada que haya un video nuevo y regálame un like. La comida de Puebla a través de todos los tiempos ha sido una artesanía, una ciencia y un arte. Su desarrollo y evolución en el curso de los años ha reflejado la historia de sus habitantes. La necesidad de ir estrechando aún más en torno a la mesa, centro espiritual de la familia, los lazos de unión que deben caracterizar esta pequeña comunidad, ha capacitado a la mujer poblana para elaborar los más ricos y variados platillos usando recetas que hasta sus manos llegaron, transmitidas de generación en generación o bien con recetas propias. La primera parte de este audiolibro comprende recetas de platillos típicos que tuvieron su origen en los conventos donde las monjas, inspiradas en las comidas indígenas y españolas, llevaron a cabo magníficas combinaciones, dando por resultado los exquisitos manjares que ahora saboreamos, como son el pipián y el mole. Este último creado precisamente en el convento de Santa Rosa por Sor Andrea de la Asunción. La cocina actual en Puebla, además de conservar raíces de la antigua cultura indígena, se ha enriquecido con la aportación de la cultura de otros pueblos. De ahí el que se diga, México come diariamente los tres panes. El indígena, que es la tortilla, el español, que es el pan de trigo, y el oriental, que es el arroz. Más si el desarrollo económico y cultural de Puebla, que nunca ha sido pasivo, sino dinámico y activo, está en evolución constante, asimismo el arte culinario, buscando siempre su propia superación, sin perder su originalidad, ha incorporado muchas recetas internacionales, conservándolas tal como fueron ideadas o modificándolas con su propio sello. Por lo mismo, otra parte de este audiolibro versa sobre platillos internacionales, no sin antes haber tenido algunas orientaciones de importancia sobre nutrición, tabla de pesas, medidas equivalentes y sustituciones, desayuno, comida y cena, buffet, consejos útiles para el correcto arreglo de la mesa formal, normas usuales en la preparación de pasteles y dulces, el té, café, sin faltar el vino, ponches y cocteles. La obra, que sin lugar a duda será de gran utilidad, surgió de la unión de conocimientos de muchas amas de casa que en su afán de compartir la alegría del platillo hogareño han contribuido a evocar la cocina de otros tiempos, aplicándole a la vida moderna con el toque nostálgico de la cocina poblana. Uno de los propósitos del hombre en esta vida es el de ayudar a sus congéneres al mejor desenvolvimiento físico y moral con el objetivo de que participen activamente en el enaltecimiento de la comunidad en que viven. Es por eso que se hace este compendio de recetas poblanas y este audiolibro se le dedica a la señora Leonor Isabel de la Mora de Real Corazones dedicados a servir como el suyo no son tan fáciles de encontrar. Se necesita ser una persona especial, generosa y entregada al prójimo. Usted se ha dado durante toda su vida tiempo y talentos para ayudar a los que más lo necesitan. Trabajar con usted es un privilegio que permanecerá siempre con nosotros. Gracias por ser un ejemplo de vida y por aportar la mayoría de las recetas en este audiolibro. Nos sentimos muy afortunados de haber encontrado un lugar con gente que apasionadamente comparte nuestro entusiasmo y la responsabilidad de crecer y desarrollar este proyecto. Gracias por su compromiso por ayudar a esta obra. Y empezamos este compendio con lecturas con la receta más importante de Puebla y por la que más se le reconoce que es un mole poblano. Sin antes hacerle una oración a San Pascualito que es muy importante diciéndole Pascualito muy querido, mi santo Pascual Bailón yo te ofrezco este guisito y tú pones la sazón para que este mole poblano salga riquísimo. Y pues encabezan este libro las cuatro recetas favoritas auténticas de Puebla que son el mole poblano, los chiles en hogada, las chalupas y el chile atole. Y este mole poblano va a ser para 25 personas vamos a necesitar dos pavos o seis gallinas un kilo de chile mulato 250 gramos de almendra 375 gramos de pasas una cucharada de semillas de cilantro dos cucharadas de canela despedazada una cucharadita de anís una cabeza de ajo quemado 250 gramos de cacahuate 10 tablillas de chocolate 3 coronas sabor canela 500 gramos de manteca 250 gramos de ajonjolí 4 cucharadas de azúcar acaramelada sal y azúcar al gusto y la manera de hacerse es la siguiente se limpia el chile y se le quita la semilla se dora ligeramente en un comal el ajonjolí se tuesta en una cazuela de barro moviéndolo constantemente hasta que quede dorado la semilla de cilantro y el anís también se tuestan se fríen en manteca por separado las almendras, las pasas y el cacahuate en agua caliente se remoja el chile y una vez hecho esto se muele haciendo lo mismo con el resto de los ingredientes antes mencionados todos ellos se fríen con poca manteca en una cazuela sazonándose con la misma grasa que le sube al caldo caliente en que se cocieron los pavos a continuación se agrega el caldo así como el azúcar acaramelada previamente en un sartén y el chocolate se deshace con el caldo debe hervirse a fuego lento procurando menear frecuentemente para que no se asienta y se queme y hay una anécdota al respecto que dice que se le puso el nombre porque en el convento de Santa Rosa se le decía a la madre que lo estaba haciendo que bien mole en lugar de que bien muele y de ahí viene su peculiar nombre de mole poblano y su color oscuro café oscuro que a tantos extranjeros les llama la atención es por el chocolate por la combinación del chocolate y el chile y así es una manera muy fácil de prepararlo que obviamente esto lleva horas de preparación se lee muy rápido la receta pero realmente son horas de preparación ahora pasamos a la siguiente receta típica poblana que tiene muchos años que yo no voy a Puebla a disfrutar de unos chiles en hogada pero siempre en el extranjero donde he vivido siempre en el mes de agosto y sobre todo en el mes del 26 de julio que es día de San Agustín que es cuando se tienen que comer los chiles en hogada es cuando ese día junto todos los ingredientes los mando a traer por Amazon los mando a traer desde México y hago mis chiles en hogada no hay razón ni motivo no hay ni distancia ni kilómetros que impidan que yo el 26 de julio no coma mis exquisitos chiles en hogada como buena poblana que soy un plato exquisito son los chiles en hogada invención de las monjas agustinas sus ingredientes ostentan los colores de la bandera nacional el verde los chiles de los sembradíos de San Martín Texmelucan el blanco la en hogada o salsa de nuez y el rojo la granada de Tehuacán y necesitamos un kilo de chiles poblanos un kilo de lomo de puerco un kilo de jitomate 200 gramos de cebolla picada 3 dientes de ajo 4 manzanas peladas y picadas pero tiene que ser la manzana que le llaman la manzana perón o la manzana pera que es una chiquita y coloradita como decía mi abuelita 200 gramos de pasitas 100 gramos de almendras 8 duraznos pelados y picados 4 plátanos largos pelados y picados de preferencia tienen que ser plátanos machos azúcar y canela al gusto para sazonar el picadillo 10 huevos 1 cuarto de harina 1 cuarto de kilo de harina 1 litro de aceite 200 nueces pero tienen que ser las nueces de Castilla provenientes de España de ahí su nombre medio litro de leche 300 gramos de azúcar 2 copas de coñac o de brandy 1 media cucharadita de polvo de canela 1 manojo de perejil chino y 4 granadas y la manera de hacerse es la siguiente yo lo voy a decir muy rápido pero recuerden que son horas incluso días de preparación a veces les recomiendo hacer el picadillo unos días antes para que vaya agarrando mejor sabor mejor sazón se cuece el lomo de puerco con sal y unos gajos de cebolla se deshebra la carne ya cocida se tuestan y pelan los chiles se desvenan con cuidado a que no se rompan y se zancochan en aceite para que se suavicen se dejan tapados y se prepara el relleno de la manera siguiente en una cacerola se acitrona la cebolla y el ajo picado el jitomate molido cuando ya resecó un poco se le agregan las frutas picadas pasitas y almendras también picadas se sazonan con sal azúcar y canela al gusto ya bien sazonado se rellenan los chiles se revuelcan en harina se baten claras de huevo a puntos de turrón se le agregan las yemas se le ponen dos cucharadas de harina y se capean los chiles se fríen en aceite caliente y se dejan escurrir en una coladera grande y los auténticos chiles en hogada si van capeados porque hay en muchos estados de la república mexicana que dicen que los chiles en hogada no se capean pero los auténticos poblanos si se capean y ahora vamos a pasar a la manera de hacer la en hogada se pone la nuez pelada con la leche el azúcar la canela el coñac y se muele todo en la licuadora en un platón se colocan los chiles y se cubren con la en hogada se adornan con los granitos de la granada y el perejil chino en hojitas y esta es una receta de Luisa María Ramírez de Telles y ya se me hizo agua a la boca que delicia unos chiles en hogada y comértelos con la torta poblana con la torta de agua o con una semita poblana son deliciosos ahora pasamos a la siguiente receta típica poblana que son las chalupas que estas si son muy fáciles de cocinar se necesitan 24 tortillas chicas y delgadas de una chalupa medio kilo de lomo de puerco cocido y deshebrado tres cebollas picadas muy finitas un cuarto de manteca de cerdo salsa verde y salsa roja y la manera de hacerse se hacen las tortillas pequeñas y al salir del comal se van pellizcando en la orilla cuando se han terminado de hacer se pone el comal especial para chalupas en la lumbre y se van colocando las tortillas alrededor del comal en el centro se derrite la manteca y con una cuchara se van bañando las tortillas enseguida se les pone la salsa la carne y la cebolla se les vuelve a rociar con manteca y se van pasando al centro para que suavicen se sirven muy calientitas manera de hacer la salsa roja necesitas un cuarto de kilo de jitomates 10 chiles serranos secos y dos dientes de ajo y sal el serrano se fríe muy bien lo mismo que el jitomate y se muele con el ajo y la sal y la salsa verde es un cuarto de tomate un cuarto de kilo de tomate 10 chilitos verdes un manojo de cilantro dos dientes de ajo el tomate se pela y asa junto con los chiles y se muele junto con el cilantro que ya estará muy bien lavado y el ajo se sazona con sal y la cuarta receta típica de puebla es el chile atole para este se necesitan 24 elotes tiernos 4 litros de agua 200 gramos de pasote 20 chilitos verdes 600 gramos de masa guías de calabaza y sal se desgranan 15 elotes y 9 se cortan en rebanadas de 4 centímetros se ponen a cocer con el agua en una olla de barro en un trasto aparte se deshace la masa con un poco de agua y se pasa por un sedazo sobre los elotes cuando ya están cocidos meneándose para que no se peguen mientras se cuece el atole que deberá quedar de un espesor regular se sazona con sal al gusto ya se tendrá molido el chile verde con las hojitas de pasote únicamente y las guías de calabaza y poco antes de servirlo se le agrega para que no pierda un bonito color y esta receta es de Luisa María Ramírez de Telles y para acompañar estos cuatro platillos típicos poblanos los podemos acompañar con dulces también poblanos como son el calabazate la conserva de capulín el dulce de camote los higos cubiertos los muéganos el turrón de almendra los macarrones de leche la cocada de almendra el anté de almendras el dulce de coco las bolitas de nuez el turrón de ciruelas pasas los cubiletes el jamoncillo de pitaya el jamoncillo de pepita la torta de almendra el budín de coco los huevos reales el dulce de piña y almendra el jamoncillo de nuez y piñón las manzanitas de leche la piña asada los chongos poblanos el chabacanate la jalea de membrillo los buñuelos de moldes y los merengues por mencionar solo algunos dulces típicos poblanos y también es muy importante conocer el uso de las hierbas de olor por ejemplo el cilantro se usa en sopas guacamole en algunas carnes y en huevos el polvo de curry en ternera pollo y pastas para sándwiches el bouquet garni es un ramito hecho con perejil mejorana tomillo y laurel amarrados en una bolsita de manta de cielo se pone esta en la sopa o guisado durante la última hora de cocimiento la hierbabuena le da muy buen sabor al té a los helados a la sopa de chícharos al requesón a la ensalada a los caldos y a las papas el laurel se utiliza para sopas carnes encurtidos y aves la mejorana se utiliza en guisados españoles como el carnero y los hongos frescos el orégano le da sabor a las salsas sopas ensaladas carnes pescado y pastel de pizza el perejil se utiliza en salsas guisados y carnes el tarragón muy poco en sopas ensaladas salsas para pescado y espolvoreando encima del pescado y el tomillo se utiliza mucho en salsas carnes pescados aderezos rellenos y jitomates cocidos y no sé si a ustedes les pasaba con sus abuelitas o con sus mamás que cuando probaban la comida ellas inmediatamente sabían distinguir qué especies tenían esta comida era algo que a mí me sorprendía y también podemos acompañar con unos entremeses los entremeses son pequeñas porciones de alimento que deben ser servidos como primer platillo en la comida su misión primordial es la de agudizar el apetito en vez de satisfacerlo esta costumbre parece haber empezado en la antigua Grecia y en Roma los romanos en la antigüedad durante sus fabulosas fiestas saboreaban para excitar su apetito achicoria escarola y apio esta costumbre acogida por Europa más tarde llegó hasta nosotros con la elegancia del caviar de Rusia el antipasto de los italianos los hors du bon de los franceses y el smorgasbord de los escandinavos los entremeses principalmente se sirven en la comida y siempre preceden al consomé si por excepción se dan por la noche debe suprimirse la sopa puede ocurrir que los entremeses se sirvan después de un potaje en este caso deberá ser de una misma especie como ostras caviar jamón crudo salmón ahumado melón pero nunca platos compuestos canapés para hacer los canapés en diferentes formas y sabores para su exquisita presentación se necesita descostrar las rebanadas del pan bimbo y cortarlas en diferentes formas de modo que tomen las figuras de trébol corazón círculo rectángulo triángulo etcétera terminada esta operación se guardan en sus mismas bolsas de plástico para que no se resequen mientras se preparan las diferentes pastas que deben quedar muy terzas y la decoración de los canapés efectuarse con finura y hay canapés de diversos tipos como los canapés de pechuga y queso los canapés de camarones de atún los canapés en anchoas de nuez de chícharos los canapés en espiral el paté de atún el paté de hígado de pollo los inflados de pollo y en este libro también nos enseñan el modo de servir el caviar se sirve el caviar rojo o negro en su propio envase de cristal sobre hielo frappé se ofrece con galletitas cremosas o pan de centeno rebanado y se adorna a escoger con rodajas de limón yema o clara de huevo cocida y picada cebolla y perejil también picados y aquí también nos mencionan que la hora de tomar los alimentos es propicia para el acercamiento de las personas e intercambio de ideas ya tenga este el carácter de formal informal o familiar por lo tanto debe tenerse cuidado de que la mesa esté arreglada de un modo conveniente armonioso alegre y sin aglomerar para que resulte agradable a la vista y que el tiempo que se tarde en saborear los alimentos sea grato y transcurra en franca y tranquila convivialidad antiguamente eran cinco los alimentos que se acostumbraban durante el día desayuno almuerzo comida merienda y cena en la actualidad se han reducido a desayuno comida y cena desayuno regularmente se toma entre ocho y nueve de la mañana la mesa del desayuno si se desea puede cubrirse con un mantel blanco o de colores haciendo juego con las servilletas o bien con mantelitos individuales de colores alegres el aspecto de la mesa será más agradable si se coloca un centro con la fruta de temporada delante de cada lugar se pone el plato trinche y a los lados de este los cubiertos colocados a una pulgada del borde de la mesa ya sea redonda cuadrada o rectangular el tenedor debe ir del lado izquierdo el cuchillo a la derecha del plato con el filo hacia adentro las cucharas a la derecha del cuchillo y el tenedor de fruta que tiene forma entre cucharita y tenedor enseguida de las cucharas las servilletas pueden doblarse en triángulo o rectángulo colocándose a la izquierda del tenedor lo más cerca posible pero sin tocarlo y con el doblez hacia adentro el vaso para agua va en dirección del cuchillo el plato para el pan en dirección del tenedor y sobre él cruzando en línea paralela al borde de la mesa el cuchillo para la mantequilla la taza con su plato a la derecha del vaso siempre que el servicio sea individual en cuyo caso la tetera lechera cafetera o chocolatera irán pasando de una persona a otra también es usual que el ama de casa sirva entonces en una charola llevará las tazas correspondientes y los platitos así como el servicio pasando ella a cada persona la taza servida hay que tener cuidado de no olvidar la sal y pimienta lo mismo que la mantequilla con su respectivo cuchillo y las mermeladas distribuidas en trastes especiales con las cucharitas correspondientes así como la azucarera y las carritas de crema y miel la hora de la comida es generalmente entre la una y las tres de la tarde es la más completa en nuestro país pues en ella se sirven diversos platillos de gran valor nutritivo variando esto según el uso y las costumbres la cena que en otros países ocupa el primer lugar como comida fuerte en el nuestro cuando es informal se hace más ligera generalmente de ocho a diez de la noche tanto para la comida como para la cena la mesa luce mejor con un mantel blanco o de color pastel variando la tela según la importancia de la ocasión si se desea pueden utilizarse mantelitos individuales de paja lino o encaje de colores alegres también manteles rectangulares alargados de los llamados caminos de mesa estos hacen que luzca mejor el barnizado de la madera como centro de mesa puede colocar cualquier pieza bonita de plata o porcelana no muy alta para que no estorbe la vista de los comensales aunque tienen mayor aceptación las flores pues le dan colorido frescura y distinción a la mesa los platos así como los cubiertos deben estar colocados a una pulgada del borde de la mesa aun cuando ésta sea redonda todos los tenedores deben ir del lado izquierdo del plato tendido excepto el de cóctel que se colocará al final del lado derecho después del cuchillo que va con el filo para adentro y de las cucharas que estarán a la derecha de éste el tenedor de cóctel se puede colocar también en el plato de cóctel los cubiertos deben colocarse en el orden en que se van a utilizar empezando de afuera hacia adentro y no deben colocarse más de tres piezas de cada lado en los casos en que la ensalada acompaña al platillo principal se puede utilizar el mismo tenedor el vaso para el agua se pone en dirección de la punta del cuchillo el plato de pan o mantequilla en dirección de los tenedores el cuchillo de la mantequilla se coloca encima del plato de pan cruzándolo paralelo a la orilla de la mesa o en la dirección de los demás si son varios los comensales en torno a la mesa deben colocarse un salero y pimentero cada dos lugares o en caso que sean saleros individuales que desde luego son muy pequeños uno frente de cada lugar nada más agradable que una taza de café o té al terminar la comida o cena y de partir amablemente en una sobremesa con los familiares e invitados para el caso se llevan las tazas ya servidas y colocadas en su respectivo platito y la cucharita en el plato para la moca se utilizan tazas y cucharitas más pequeñas la azucarera para el café o té debe ser colocada en la mesa al servirse estos si son varios comensales dos por lo menos para evitar que se molesten al esperar para servirse al gusto hay varios modos de servir la mesa entre ellos el estilo inglés y el estilo ruso en el estilo inglés más común en comidas y cenas informales los platos servidos por la anfitriona el platón se coloca a su izquierda los sirve y ella misma los pasa a cada uno de los comensales el servicio al estilo ruso siempre requiere sirvientes o meseros ya que los anfitriones no sirven a nadie en particular los platos pueden ser servidos desde la cocina o bien servir los alimentos en fuentes o platones que serán pasados por los meseros al lado izquierdo de las personas para que ellos se sirvan por sí mismos todo el resto del servicio como lo colocar y retirar platos servir el café té agua etcétera se deberá hacer por el lado derecho de las personas en caso de servir vinos en el capítulo consejos útiles para el correcto arreglo de mesa formal se especifica la forma de servicios las copas que deben utilizarse y con cuáles alimentos se acompañan y hasta aquí esta pequeña introducción de la típica cocina poblana por favor si quieres que siga con esta lectura que a mí me parece sorprendente y me parece muy curioso cómo eran las reglas no hace mucho y también me parece grandioso todas las recetas que hay por favor déjalo en los comentarios y con mucho gusto sigo la lectura de este hermoso libro suscríbete es muy importante para mí dale clic a la campanita para que tengas acceso a todos los vídeos y también youtube te avise cada que subimos un nuevo vídeo y regálame un like nos vemos en el siguiente audiolibro y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo hasta la próxima nos vemos en el próximo Gracias.